Ñandichara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy tenemos como siempre algunos invitados Algunos chicos que vienen para compartir con nosotros Porque tenemos que aprender siempre Sobre todo en este tiempo que aún nosotros no nos podemos reunir Porque tenemos el coronavirus que está ahí Entonces, queridos chicos Nosotros tenemos que aprender siempre algo con Jesús Y vamos a conocer los niños, los compañeritos Que hoy nos van a ayudar para aprender algunas cosas tan importantes De la vida de Jesús ¿Cómo te llamas vos? Yo me llamo Katia Venegas Tengo 12 años Vengo del Colegio Nacional Asunción Escalada Del séptimo grado Muy bien, ¿y de dónde venís? ¿Dónde es tu lugar de nacimiento? ¿Dónde? ¿De dónde sos? Lambare De Lambare Entonces naciste en Lambare Y tenemos a otro chico que también viene por primera vez Hoy se está sumando a nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¿Cómo te llamas? Yo soy Renato Y vengo de la escuela Papa Francisco Tengo 10 años Tengo 10 años Soy del quinto grado de mi ciudad de Lambare Muy bien, entonces vos también sos de Lambare Y estás en la escuela Papa Francisco Renato y Katia, entonces Hoy nos van a ayudar a aprender algunas cositas sobre Jesús ¿Y saben qué es lo que vamos a aprender hoy, queridos niños? Y vamos a escuchar desde la palabra de Dios Que Katia nos va a leer enseguida Sobre la pasión de Jesús Cuando Jesús es condenado Cuando Jesús es presentado ante todo el pueblo Ante Pilato Y después lo van a condenar Pero Jesús que va a morir por nosotros Por nuestros pecados Porque Jesús nos quiere mucho Vamos a escuchar entonces lo que nos dice hoy el Evangelio Y que nos va a leer aquí Katia Jesús ante Pilato En cuanto amaneció Los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos Los escribas y todo el Sanedrín Y después de atar a Jesús Lo llevaron y lo entregaron a Pilato Este lo interrogó ¿Tú eres el rey de los judíos? Jesús le respondió Tú lo dices Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él Pilato lo interrogó nuevamente ¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan Pero Jesús ya no respondió a nada más Y esto dejó muy admirado a Pilato Palabra de Dios Te alabamos Señor Muy bien Entonces estamos escuchando una partecita simplemente de la pasión de Jesús Nosotros queremos conocer esta historia Y poco a poco vamos a ir conociendo Qué es lo que pasa con Jesús Porque Él tanto, tanto nos amaba Y por eso es capaz de entregarse Es capaz de morir por cada uno de nosotros Queridos míos Vamos a volver nosotros de enseguida a nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Muy de mañana De madrugada Muy de mañana De madrugada María Magdalena María Magdalena Muy triste partió Rumbo al lugar donde tres días antes pusieron a Cristo cuando murió Vaya sorpresa la de María que a su Señor ya no pudo encontrar Porque la tumba estaba vacía y un ángel radiante cuidaba el hogar Jesús ha resucitado cantemos ya su resurrección Gloria y honra a Dios de los cielos que nos ha dado la salvación No te preocupes la consola No te preocupes la consola El ángel Jesús no está aquí porque resucitó Y quiere que sus discípulos sepan que irá a visitarlos como les prometió Ellos por miedo se habían ocultado pero Jesús se les apareció Y les dijo estoy a su lado para siempre los cuidaré Jesús ha resucitado cantemos ya su resurrección Gloria y honra a Dios de los cielos que nos ha dado la salvación Gloria y honra a Dios de los cielos que nos ha dado la salvación Que nos ha dado la salvación Sí, es una historia feliz Pero tampoco acaba ahí Claro que no Es que después de resucitar de los muertos Jesús se les apareció a varios de sus discípulos A María Magdalena Luego a otros dos que iban por un camino Y después se les apareció a los apóstoles Solo que cuando eso sucedió Tomás no estaba presente Cuando los demás apóstoles le contaron a Tomás de la visita de Jesús Pues la verdad es que le costó creer que Jesús estaba vivo A menos que pueda yo meter la mano En la herida donde lo traspasaron con la lanza Y poner mis dedos donde estuvieron los clavos No lo creeré Tomás Dame tu mano y toca mi costado Y pon tu dedo en mis heridas Para que creas que estoy vivo Mi Señor y mi Dios Jesús hizo muchas cosas más después de resucitar de los muertos Paseó y habló con sus discípulos Y hasta comió con ellos San Pablo nos lo cuenta Días después Cuando Jesús estaba con sus discípulos De pronto ascendió a reunirse con su Padre Celestial De eso entonces trata la Pascua Es nuestro final feliz Lo que nos dice es que Jesús está vivo Que fue a prepararnos el camino a ti y a mí Y a todos nuestros seres queridos Para que un buen día Todos vivamos a su lado para siempre Empezamos a celebrar el miércoles de cenizas Y luego tras los 40 días que dura la cuaresma Y luego a lo largo de la Semana Santa Tal como se los expliqué Celebrar la Pascua es muy importante ¿Sabían que los primeros cristianos Consideraban la Pascua más importante Incluso que la Navidad? Porque nos enseña la conclusión De aquello para lo que vino Jesús a este mundo De hecho Es tan importante Que cuando alguien desea integrarse A la Iglesia Católica Mediante el Sacramento del Bautismo La Confirmación y la Comunión Se lo recibe durante la Misa de Vigilia Pascual Que se celebra en la noche del Sábado En esta ocasión Se encenderá un fuego afuera de la Iglesia En el Atrio Y desde ese fuego se encenderá Y bendecirá una enorme vela Que se llama Sirio Pascual Esa vela representa la luz del mundo ¡Jesús! Cuando entran la vela a la Iglesia Su luz se extiende a medida Que todos los presentes Encienden sus propias velas Y les pasan esa luz a los demás Esto simboliza como la luz de Cristo Se propaga a todo el mundo Tras varias lecturas bíblicas Celebramos el Bautismo y la Confirmación Como escribió San Pablo Fuimos pues con Él sepultados por el Bautismo A fin de que también nosotros Vivamos una vida nueva De modo que cuando llegue la próxima Pascua Acordémonos de que es mucho más Que conejillos de chocolate Sí, o huevos de colores O buscarlos en Pascua La resurrección es para conmemorar Que Jesús volvió a la vida Y para celebrar el poder de Dios Y como Jesús nos salvó de nuestros pecados Y de la muerte Podamos vivir junto a Él en el cielo Para siempre Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá ¡Qué bello, ¿verdad? Jesús está vivo ¡Ha resucitado! Dios me ha enviado a enseñarles Y a recordarles que En verdad los quiere mucho Y desea que ya nunca, nunca se aparten de Él Hermano Ceterino ¡Ese soy yo, el hermano Ceterino! ¡Le queremos agradecer! ¡Suscríbete! 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 En el año de la palabra ¡Nyandéyar Añeé! Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Gracias por tu aporte Queridos niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Entonces decíamos Que queremos hablar Y hemos escuchado La palabra de Dios Que nos habla De la pasión de Jesús Como Jesús entrega Su vida por nosotros Entonces vamos a hacer Queridos niños Esta preguntita Y ustedes tienen que ir Aprendiendo Tienen que ir anotando Vamos a preguntarle A Renato Esta primera pregunta Que ustedes también Tienen que después Ser capaces de responder Si Jesús vino a salvarnos A todos nosotros Renato Jesús verdaderamente Era amado por todos Algunos lo amaban Y otros lo odiaban Y algunos pedían su muerte Algunos pedían Su muerte ¿Verdad? Algunos pedían la muerte De Jesús Pero sin embargo Jesús que nos amaba Tanto Que vino a dar su vida Por nosotros Muere en la cruz Pero eso siempre pasa Queridos chicos Muchas veces Somos amados Por algunos Otras veces No todos Nos amamos Y nos quieren Pero lo triste Es lo que pasó Con Jesús Que a pesar De amarnos tanto A pesar De que Él Dio su vida Por nosotros Hizo todo lo mejor Por nosotros Sin embargo Muchos Lo querían matar Vamos a ver Entonces Katia ¿Por qué los judíos Querían matarle a Jesús? Porque Él afirmaba Que era el Hijo de Dios Porque Él afirmaba Que era el Hijo de Dios Y esto entonces Los judíos No aceptaban ¿Cómo? ¿Quién es este? Que se cree Que es un Dios Y sin embargo Ellos no han reconocido Y no se dieron cuenta Que Jesús Verdaderamente Era el Hijo de Dios Es lo que en una oportunidad En una de nuestras catequesis Queridos niños Nosotros hablamos ¿Se acuerdan Que nosotros Hablamos De una palabra Un poco difícil Pero que explicamos La Encarnación ¿Cómo era entonces Katia Esa palabra La encarnación Que significa Que Dios Entra en nuestra historia Que Dios se hace Como nosotros Vamos a ver Renato La siguiente pregunta Número 3 ¿Cómo se apoderaron De Jesús Para matarlo? El apóstol Judas Iscariote Le entregó Por 30 monedas Mira un poco Por 30 moneditas Judas Iscariote ¿Verdad Renato? Por 30 monedas ¿Qué hizo? Le entregó Le entregó ¿Y qué hizo? Se fue y le dio ¿Qué cosa? Le dio un Un besito Le dio un beso A Jesús Para decirle Este es Aprésenlo Llévenlo Judas Judas Entonces le traicionó A Jesús Katia Vamos a hacer Otra preguntita ¿Será que No pudo Librarse Jesús De la mano De esta gente Que lo quería Condenar Katia? Sí pudo Más no quiso Porque deseaba Morir para salvarnos Ahí está Entonces Ustedes saben Que Jesús Cuando va y reza También queridos niños Ahí sufre También Jesús En su oración En el Getsemaní En esa noche Dice Jesús Dios Padre Papá Papá Dios Si es posible Aparta de mí Este cáliz No me quiero morir Pero sin embargo Jesús al final Acepta Esa muerte Pero ¿Cómo dijiste Katia? ¿Para qué? ¿Por qué Jesús entonces? Porque quiere Salvarnos Salvarnos Porque quiere Redimir Bueno Esto es muy importante Que sepamos Queridos niños Que Jesús muere Por nuestra salvación Otra preguntita Para Renato Una vez Que de él Se apoderaron Es decir Que le agarraron A Jesús ¿Qué es lo que Le hicieron Renato? Lo maltrataron Horriblemente Y luego Lo llevaron A Pilato Para que Lo sentenciara Muy bien O sea Le tiene que sentenciar ¿Verdad? O sea Porque ellos Le querían Verdaderamente matar Ustedes saben Que ellos De por sí No tenían Ninguna autoridad Para matarle Pero sí Pilato Porque Pilato En ese momento Estaba siendo El representante Nada más Que del emperador De Roma Y solamente Ellos tenían El poder Y podían autorizar Que le maten A Jesús Entonces ellos Entonces ellos Ellos le llevan Eso sí Le maltratan Le escupen Le golpean Hacen de todo Con Jesús Pero Si es que Pilato No le daba Esa autorización Ellos no le podían Matar Y al final Entonces sabemos Que Jesús Muere en la cruz Y eso es porque Pilato Justamente entonces Autorizó también La muerte de Jesús Bueno Una preguntita Más entonces Para Katia Este ¿Qué es lo que declaró De Pilatos Pilatos De Jesús ¿Qué es lo que dijo De Jesucristo Pilatos Que Jesucristo Era inocente Que no tenía Ninguna culpa Muy bien Eso está escrito En la Biblia Eso nos dice Pilato después De indagar Y de preguntar Y de interrogarle También a Jesús Se da cuenta De que Jesús Era inocente Que la gente Era mala Y que la gente Le quería matar A Jesús Solamente por maldad Porque él decía Que era el Hijo de Dios Y porque Jesús Hacía mucho bien Y entonces Le persiguen Y lo llevan a Pilato Y piden que lo crucifiquen Bueno queridos niños Sigamos anotando Nuestras preguntitas Vayamos aprendiendo Hoy con Jesús Y ahora nosotros Vamos a ir Un ratito a un corte Y volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Queridos niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien Y vamos a seguir Con nuestras preguntitas A ver Renato Vamos a la pregunta Siguiente Que dice Así Pilatos ¿Le dio la libertad A Jesucristo? No Lo mandó a azotar Y luego lo mandó A crucificar Muy bien Dice que Pilato No fue capaz De darle la libertad A Jesús A pesar de que dijo En un momento No encuentro ningún motivo Para condenar a este hombre Tuvo miedo Pilato Y entonces Lo manda a azotar Y después Lo manda también Crucificar Katia La siguiente pregunta Y ustedes queridos niños No se olviden de anotar Todas estas preguntitas ¿Por qué esta sentencia Si Jesús era inocente? Para complacer a los judíos Que le exigían su muerte Muy bien Porque los judíos Estaban ahí Los judíos Detrás de Pilato Si tú no le haces eso Si tú le dejas libre Quiere decir Que no eres amigo del César Es decir Del emperador Y entonces Pilato no quería Perder su puesto Porque le iban a denunciar Y le iban a decir Pilato está ahí Lejando a un reo A un tal Jesús Que quiere poner en contra Toda la gente Contra al emperador Y entonces Tiene miedo Pilato Y entonces dice Bueno Llévenlo Crucifíquenlo Vamos a ver La siguiente pregunta Para Renato ¿Qué día fue ese En que murió Jesús? Fue un viernes A las tres de la tarde Muy bien Un viernes A las tres De la tarde Nos cuenta la Biblia Que dice Que Jesús estaba crucificado Entre dos ladrones Dice Y en un momento Y en un momento A las tres de la tarde Cuando ya no podía más Jesús Que sufrió mucho Y que estaba Sangrando Porque lo crucificaron Entonces dice Que inclinó la cabeza Y se murió Se murió por nosotros Queridos amigos Porque nos ama Porque Jesús Nos quería tanto Y nos quería Sobre todo Salvar La siguiente pregunta ¿Jesucristo Murió para siempre? No Porque al tercer día Resucitó Muy bien Jesús no murió Para siempre Jesús Al tercer día Resucitó De entre los muertos Y Él por lo tanto Vive Y esta es la razón De nuestra fe Queridos amigos Jesús está vivo Él resucitó De entre los muertos Siguiente pregunta Para Renato ¿Subió al cielo Jesucristo Luego que haya resucitado? No Se quedó cuarenta días Y apareció a muchos Muy bien Jesús después de resucitar Se quedó de nuevo Entre sus discípulos En su comunidad Y se fue apareciendo Dice a muchos Y así nos cuenta La palabra de Dios Después de la resurrección Cuarenta días Y luego tenemos entonces La ascensión de Jesús Que sube al cielo Y después tenemos también La gran celebración De Pentecostés Que nos va a enviar A su Espíritu Al Espíritu Santo Vamos a ver La última preguntita Para Katia Cumplidos los cuarenta días ¿Qué hizo Jesucristo? En presencia de sus apóstoles Se elevó a los cielos Muy bien Eso nos cuenta Sobre todo Un evangelista Que es muy conocido Lucas Lucas En ese último capítulo Veinticuatro Queridos niños Nos cuenta Que Jesús Se sube al cielo Y sobre todo Jesús se sube al cielo Para enviarnos A su Espíritu Santo También Otro libro Que es también De Lucas La continuación Que se llama Hechos de los apóstoles Ahí también nos narra En ese primer capítulo Comienza Narrándonos Que Jesús Sube al cielo En presencia De sus discípulos Y les dice No se queden mirando arriba Vayan ahora Ustedes a trabajar Justamente porque Jesús sube al cielo Para que nosotros Ahora nos quedemos Como familia Como niños Papá Mamá Todos juntos A trabajar Y a construir Una linda familia Una linda comunidad Somos nosotros Ahora entonces Los responsables De nuestra comunidad Bueno queridos niños Estamos concluyendo Hoy Terminando nuestro programa Katia Mandá un besito Y mandá un saludito Ahí a tus seres queridos A mis padres Y a mis otros familiares Muy Y vos A quien le vas a saludar Renato A mi papá A mi mamá Y a mi abuela Y a mi hermano Bueno A todos ellos Y ustedes que están aquí Hoy Compartiendo con nosotros De nuestro programa Sobre todo le mandan Ese saludito Y que todos podamos Aprender siempre Algo sobre La vida de Jesús Nos despedimos De nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Chau chau No Y Y Y Gracias por ver el video.